Esta es la historia de Superespuma, una historia de 45 años de fortaleza y unidad familiar. Desde 1976 hemos trabajado para ofrecer productos de la mejor calidad y procurar el bienestar de las personas a través del descanso. En nuestros inicios contábamos con un personal de 11 personas en la fábrica de Fernando de la Mora, las que con mucho trabajo, compromiso y honestidad hicieron que nuestra familia saliera adelante y creciera rápidamente. Con el pasar del tiempo comenzamos a innovar ampliando nuestra infraestructura, mejorando nuestros productos, adquiriendo nuevas maquinarias de última tecnología hasta convertirnos en una empresa con más de 13 sucursales, centros logísticos, una fábrica en billeta totalmente equipada con la última tecnología y las más modernas medidas de seguridad. Presencia en más de 3 países y más de 300 empleados. Somos una empresa que además de brindar bienestar a las personas con nuestros productos, hemos procurado ayudar a todos nuestros colaboradores. Por eso nos llena de orgullo decir que varias generaciones de familias paraguayas han sido parte de nuestra historia. Como toda familia, hemos tenido que sobrellevar momentos no tan buenos, pero todos han sacado lo mejor de nosotros y nos han impulsado a salir adelante. Mejores, más fuertes y con mucho más conocimiento. Siempre impulsados por el espíritu de trabajo del señor Heriberto Campuzano, la señora Petrona, sus hijos Heriberto, Humberto, Evert, Héctor y Adolfo. Hoy somos una de las empresas líderes del mercado. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos 45 años y de haber estado presentes en el despertar de millones de paraguayos. Superespuma. 45 años presentes en cada despertada.